Bueno, como decía Manolo, la intención hoy era poner un poco en común la visión que tenemos de lo que está pasando en la ciudad y cómo podemos irlo afrontando el grupo municipal, pero un poco del enemigo de todos ustedes. Hemos venido realizando, durante este año, una asamblea en los barrios de Madrid, una al mes, en la que hemos tratado de ir poniendo en común cuál era la realidad de cada uno de los barrios. En las asambleas ya las que hemos juntado en cada barrio alrededor de 60 y 70 personas y todos han sido un espacio muy agradable y muy positivo en cuanto a poner en común cuál era la realidad y las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanos de Madrid. Dentro de esa realidad sí que hemos llegado a disfrutar, al margen de que existen muchos temas municipales, hay dos que preocupan especialmente, que son el empleo y la acción social. Y sí que tendremos que solan y afrontar las posibilidades de la comunidad. Por tanto, para el clima de la unidad, sí que son las dos prioridades fundamentales, el empleo y la acción social de la comunidad. Cuando hablamos de acción social, sigue poner un par de datos que tienen. El primero que hoy en día tiene alrededor de 85 personas que están en la pobreza, aún al borde de la comunidad, de las cuales 15.000 ahora mismo están ya inmersas en la pobreza al máximo. Son lo que hicimos, personas que están absolutamente en el límite de sus posibilidades como personas para desarrollar esa subida a la ciudad. Está aumentando el empleo, está bajando la venta por cápita, están aumentando los desahucios mucho en Guayatriz, por ejemplo, la pobreza, como decíamos. Están remunciendo las prestaciones, están haciendo absolutamente las encuestas, que cobraba 400 euros y ahora cobraba 11 euros, por ejemplo. Están subiendo los precios y están subiendo, fundamentalmente, los impuestos que no son de los sí. Entonces, todo esto está provocando a las personas que tienen mucha dificultad. Hay crisis económica, pero sobre todo lo hay que sí vuelva a subir. Con esto también queremos decir que no estamos hablando, cuando hablamos de la presentación, de un problema de dividir. Pero cada vez está llegando a más personas y ya no es solamente un pequeño grupo de personas el que se despide de la ciudad también. Sin el nivel de momentos de nuestra vida, casi cada ciudadano se tendría que vivir. En este caso, no se dejaría de familia, pero no está sufriendo. El planteamiento de izquierda día desde el principio ha sido que la situación social no se podía considerar como un tema solamente asistencia. Porque la asistencia social acaba siendo... ...el momento se había que desarrollar políticas, que funcionaran para las personas, que necesitaran prácticas educativas, gestión laboral, gestión. Es decir, hacer que las personas que podemos requerir de la salud social, podamos también ser protagonistas de este cambio que se contiene, y únicamente perfectores en el que no la vida. Aquí el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de hoy, siempre dijo, que no optaba por políticas de educación, de programación, de intervención. Porque había pocos recursos que había que optar con lo asistencial. Y, sin embargo, no nos encontramos porque tampoco esto lo está cubriendo, ya que se está reportando en todos los programas sociales, se reportan todas las ayudas a las organizaciones sociales, aunque luego se pongan sus manos la solución de los problemas, que se reportan la ayuda a domicilio, la ayuda a la asistencia, la ayuda de la gente, la alimentación, la sanidad, para cuidados de los hogares. Además de no abordar lo que no solo sea asistencial, lo asistencial también está cayendo un pleno de disciplina. Y es que la Consejería de Social tuvo un recorte de un 18% de los recursos. Por ejemplo, la ayuda a domicilio para personas mayores y pendientes se reportó un millón de años. Por tanto, está provocando situaciones casi dramáticas en muchos hogares. ¿Qué intentamos que provoca esto? Estas políticas no transforman la realidad. Entendemos que también se está estigmatizando a las personas que escribí y a las personas que escribí. Bueno, damos nuestras ayudas a cambiar los poquillones. No se está implicando a la seguridad en nuestros problemas. Además, está generando una polarización social. Un sector de la población está avanzando más o menos bien. En un sector cada vez más amplio, que se incluye la calidad de las cosas medias, y cada vez más peor. ¿A quién beneficia todo esto? Entendemos que está beneficiendo como evidentemente al sector privado haciendo negocio con la gente. Hay un sector empresarial que hace negocio en un mercado y por lo tanto, que ahora cambia su rumbo y está llegando a sectores de la sanidad. Y a los negocios. Entiende que hay un bicho en el mercado muy importante que se está llevando desde el punto de lo público y primero bastante importante para desarrollar la labor social y bien desarrollar el propietario. El ejemplo más claro ahí es el de los medios. que se está gestionando la asistencia, la asistencia, la asistencia de mayores, y casi todo el sector en un ámbito de mayores en Madrid, aparte muy importante de la social, que se está gestionando CLECE, como sabéis, la empresa, la asistencia de mayores, que se está gestionando y también está la piscina. Entendemos que por ahí van los tíos y que se está gestionando la asistencia de las empresas privadas y no tiene nada que ver históricamente con el sector de la vida. ¿Qué hemos tenido nosotros planteando en el último año? ¿Qué hemos planteado? Que se restructure el sistema de la asistencia social y que se incorporen o se recuperen figuras profesionales que nos parecen importantes por ejemplo, como los educadores de calle, las profesiones, los educadores que nos provoquen que se haga un trabajo integral con las personas, con los menores, con los profesores mayores, no solamente ayudas en sus mínimas, y no solamente en sus mínimas partidas. Aparte entendemos que hay que recuperar la partida económica perdida, los beneficios, la asistencia, la asistencia, las palabras específicas como flores, flores, per, frutas, amores. También entendemos que hay que intentar generar sinergia con las órdenes de los agentes. Y los agentes que están sacando la campaña del pueblo a las militares y a las que sujetan los clientes de la ciudad. Entonces entendemos que el cliente es un trabajo colectivo con órdenes de la ciudad. También nos hemos planteado que se desarrollen programas formativos para los jóvenes que sabéis que se han desarrollado y se han desarrollado en las calles, pero también nos hemos visto para que la gente se han desarrollado en las calles. Y entendemos que es un proyecto interesante para los jóvenes que hemos planteado que también se han desarrollado en las calles. Y diría que los jóvenes tengan recursos y que también tenemos en la ciudad. y hemos también ido planteando que se vaya adecuando una red para las personas mayores que aborden todas las autoridades. Hoy las personas mayores están sujetando muchas familias y hoy hay viviendo en casa del abuelo o de la abuela tres generaciones. Porque así los ancianos no podemos hacer lo que tenemos en su empleo. Y sin embargo los mayores pueden ser sujetos para que saquen el sustento de hoy el parámetro de esta ciudad. ¿Cómo lo hemos ido trabajando a todo esto? Lo hemos ido trabajando con profesionales con organizaciones sociales y decir no ha sido un trabajo nuestro sino que no ha sido un propuesto sino que tenemos que trabajar con el salvo y con el trabajo. Y ahí hemos ido. Un poquito en el ámbito de la educación social y luego entramos si queréis a la educación social. Único señalar y el sector de profesionales trabajando con la educación social educadores y trabajadores sociales sí que están planteando su preocupación ante el sistema que está imponiendo en Brasil y en Brasil en Brasil porque se vuelve al asistencialismo más raclón de la educación. Y eso no lo lleva a mi vida. Están teniendo la opción también a un asistencialismo que se va a dar a ellos. Y se nos incluye un par de claves en el ámbito de la educación y la participación para que se pueda. El tema de la educación. Bueno, esto es la historia de la universidad más absoluta de la universidad. El objetivo es tenerse cualquier tipo de responsabilidad en el ámbito educativo. Siempre dicen que no tienen competencias pero en el instituto tienen competencias en los centros en los centros educativos 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 de música en asistencia escolar en el asistencia de adultos en los centros de partidos que son suficientes competencias para que la educación en este funcionando como está la universidad dejando prácticamente en manos de la Junta por qué tipo de competencia y además dicen públicamente que prefieren que el ayuntamiento no haya competencias en el ámbito de la universidad. Aquí Izquierda ha seguido planteando diferentes propuestas como por ejemplo un sistema de préstamos de un registro que el ayuntamiento recopere en los centros escolares que el instituto consta en marcha un programa de centros abiertos que nunca abandonó que se invierta más en la reunión de los centros que no pasen ni en los centros que no pasen ni en los aulas que se cambien el sistema de deporte escolar que se cambien todo lo que lea espacios en los centros públicos en aulas que hoy están vacías como escuelas cosa que no se hace los centros públicos pero si se permite hacer un centro entonces solo un poquito los propósitos que hemos ido desarrollando siempre colaborando con los centros públicos sanfas y participando en toda la movilidad que se está desarrollando en el centro para finalizar yo creo que va a ser en el ámbito de la participación entendemos que el ayuntamiento tiene una estrategia clara para dejar bajo mínimo de cuatro años a partir de cualquier nivel una parte de 10 institucionales que ahora lo gobería y otra parte sobre todo son continuas trabas al movimiento efectivo en el valladero trabas a la hora de elaborar un registro para dejar que fuera los 200 clientes trabas a la hora de hacer un dinero público en el público trabas a la hora de autofinanciarse para vender un simple mechero que ponga a su acción en el destino y tal no puedes hacerlo y te pueden juntar por hacer trabas a la hora de difundir la actividad si te vas a repartir una octavilla en la que pongas la situación tal va a realizar un concierto y te voy a ir a caballo así que no puedes hacerlo tienes pregunta para aportarte trabas a la hora de organizar técnicamente una actividad que ya están en Delicias que pidieron en el mes de marzo permiso para poder poner un mercadillo a la plaza de carne llegó creo que el día antes o sea tres meses después el día antes de la creación de la camina de la camina y eso es que mucha gente va a aportar a la cama que se las lavamos y eso es todo trabas continuas de las organizaciones sin embargo a la vez de todo esto el tratamiento deja en sus manos un montón de cosas para que la van las opciones por ejemplo que se las lavamos en la escuela en las aulas y en la escuela en la escuela en la escuela en las aulas y 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 en las aulas